Hola que tal, bienvenidos de nuevo a una actividad más de sus clases de artes en línea, el día de hoy vamos a ejecutar una de las danzas más famosas de México, estamos hablando de la danza de los viejitos del estado de Michoacán, así que bienvenidos a su clase de artes. Música Estado de Michoacán Dentro del rico folclor que existe en este estado, hay una danza en particular muy famosa a nivel nacional e internacional, estamos hablando de la danza de los viejitos. Se baila desde la época prehispánica y era ejecutada por hombres del pueblo purépecha quienes la ofrecían a uno de sus dioses con el fin de recibir buenas cosechas. Caracterizada por el uso de máscaras que representan a personas ancianas y burritas o bastones, generalmente se ejecuta en grupo de cuatro hombres los cuales son conocidos como danzantes y estos representan los elementos de la tradición purépecha, fuego, agua, tierra y aire. Esto es la danza de los viejitos. Vamos a hacer una secuencia súper sencillita para hacer este baile. Vamos a ver la secuencia. Para esta danza vamos a utilizar un palo de escoba, un bastón o si tienen una burrita para representar la secuencia. Para este baile, para esta danza vamos a ponernos en posición de viejitos, para eso es el bastón o la burrita que tengamos en casa. Vamos a hacer la primera secuencia. La primera secuencia la vamos a hacer con nuestra pierna derecha a un lado, levantándola aquí. Uno. Y luego la izquierda. Dos. ¿Sale? Ese es el primer paso. Derecha, izquierda, a los lados. Después de hacer eso, vamos a dar cuatro golpes seguidos, empezando con pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Uno de cada uno. Sería entonces, derecha, izquierda, un, dos, tres, cuatro. ¿Sas? Y de ahí voy a poner mis manos en la espalda y voy a dar dos pasos hacia atrás. Uno, dos. Y otra vez, un, dos, tres, cuatro. ¿Va? Entonces, voy complementando desde el principio. Derecha, izquierda, un, dos, tres, cuatro. Atrás, atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y voy a dar cuatro pasos lentos, como viejitos. Con la mano derecha, con la mano derecha, con la mano izquierda, como si me doliera la espalda. Y hago cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Y eso lo vamos a repetir cuatro veces. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso lo vamos a hacer cuatro veces. De ahí, vamos a hacer balseado de tres en la posición de viejitos. Ya sabemos el balseado de tres, nada más le vamos a agregar la característica movimiento de viejito, que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso lo vamos a hacer veintidós veces. Entonces, después de esas veintidós veces, vamos a dar dos saltos. Uno, dos, y el número tres, quedó hincado. Hincado con una rodilla al suelo, la otra pierna flexionada y nuestras dos manos en el bastón. Eso es la secuencia de la danza de los viejitos, paso a paso. Vamos a ver cómo se ve con la música. ¡Gracias! 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 Muy fácil, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes representarme la danza de los viejitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo que hemos estado haciendo en todas las actividades del ciclo escolar. Se van a grabar de manera vertical para poderlos ver de cuerpo completo y me van a hacer la secuencia que acabamos de aprender. Van a subir su video a más tardar el viernes 4 de junio a Google Classroom. Y sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!